el Senado de la República, que había representado, platicamos con el senador Luis Sánchez Jiménez la semana pasada y la antepasada también, porque al parecer habían metido mano negra por ahí, ¿no? Un fantasma había cambiado un artículo de esta reforma donde se inhibía el derecho a la huelga que tienen los trabajadores. ¿Qué sucedió en todo este tema? El día de hoy tenemos la oportunidad de platicar con el senador Héctor David Flores Ávalos, senador por el estado de Durango del Partido Acción Nacional. Él es presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos del Norte, así como secretario de la Comisión de Estudios Legislativos, entre otros cargos que dispensa allá en la Cámara de Senadores. Señor senador, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Al contrario, Eduardo, muchas gracias a ti por la oportunidad de platicar con el auditorio. Vimos que se aprueba esta reforma laboral, la tomaron los sindicatos y el gremio laboral, todas estas sindicatos, con muy buenos ojos. Sin embargo, habíamos percibido que se había metido mano negra y en un momento determinado la situación se planteó ríspida, álgida. Tenemos entendido que la senadora Adriana Ávila había intervenido en esos temas y conciliado los intereses de las diferentes fuerzas políticas. ¿Nos podrías platicar un poco qué fue lo que sucedió, cómo se dieron las cosas y cómo lograron aterrizar esta reforma laboral que, al parecer, la han tomado con buenos ojos el gremio sindical? Sí, con mucho gusto. Mira, efectivamente la reforma se aprobó el día de ayer, es una reforma constitucional, es algo importante que destacar con el auditorio. Se trata de una modificación a la norma constitucional. Esto es muy relevante porque, mira, la Constitución mexicana es un ejemplo en términos de los derechos sociales. Desde 1917 la Constitución mexicana fue ejemplo en el mundo, te podría decir, incluyendo, por ejemplo, textos posteriores como la Constitución de Weimar en Alemania de 1919, tomaron como referencia algunos de estos derechos y unos de ellos, indiscutiblemente, son los derechos laborales o los derechos que están consagrados en favor de la clase trabajadora. Han sido, obviamente, pues, objeto de revisión en esta última modificación constitucional, con el ánimo no de desproteger a la clase trabajadora, sino de, por el contrario, yo te diría, fortalecer esos derechos, fortalecer al empleo, y sobre todo fortalecer al trabajador como eje fundamental de los derechos laborales. Y desde luego, bueno, de cara a una competencia y a una evolución de orden mundial en el cual México debe de insertarse de manera seria. Lo que estamos tratando de hacer, pues, es conciliar estos distintos intereses. Por un lado, que México siga siendo un referente de protección a su clase trabajadora, como lo ha venido siendo, y por otro, también, que sepa brindar a las inversiones y al capital la certeza suficiente para que se, pues, se promueva la creación de empleo en México y se pueda competir con mayor eficacia en el mundo. El dictamen que se aprobó en la Comisión de Justicia, en las Comisiones Unidas de Justicia y de Trabajo y Previsión Social, junto con estudios legislativos, efectivamente sufrió una serie de modificaciones el día de ayer, pero son modificaciones que precisamente ayudaron a lograr el consenso. Cosa, debo destacar, Eduardo, que no es fácil en estos tiempos y que particularmente en la Cámara de Senadores no se ve con mucha frecuencia. El día de ayer votó, junto con nosotros, con los promotores de esta reforma, votó incluso el PT, por ejemplo, Manuel Bartlett, o, en fin, el resto de legisladores que conforman esa bancada, que son legisladores que normalmente votan en contra o se abstienen, como Flaida Sanzores, Manuel Bartlett, en fin. Que siempre van en contra de lo que llevan ustedes, ¿no? Fíjate que me llamó mucho la atención esa operación política que realizaron al interior de tu partido, por un lado, y hacia las demás fuerzas políticas, principalmente por la senadora Adriana Ávila, en el sentido de lograr armonizar los intereses de todos, porque salió como cuchillo en mantequilla, ¿no? Sí, sí, mira, fue un trabajo honestamente muy puntual. En este trabajo participaron y participamos varios senadores, tanto del PRI, el PRD, de Acción Nacional, efectivamente Adriana Ávila, como lo mencionas, en INCI, en fin, del resto de las fuerzas políticas, Partido Verde, PT, y la verdad es que fue un debate y un ejercicio muy enriquecedor, porque por lo menos de nuestra parte, parte de Acción Nacional, y asumo que fue la misma posición del resto de los partidos, sí tratamos de avanzar con una mira muy clara de poder transformar el escenario de la justicia laboral de una manera muy positiva, como te decía yo hace un momento, conservando esta tradición de México como un país que es punta de lance en la protección de los derechos laborales, pero también entendiendo que estamos en un momento de evolución y de competencia mundial, que requiere pues mandar mensajes muy claros de que en México sabemos hacer bien las cosas y que nos tomamos este tema con mucha seriedad. Entonces, me parece que mis compañeros senadores en ese sentido tuvieron la misma idea. Fíjate que nos están llegando comentarios a través de las redes sociales y la preocupación en la mayoría de las preguntas que nos están haciendo es con la desaparición de las juntas constitucionales laborales. ¿Qué es lo que va a pasar con los trabajadores? ¿A dónde van a tener que acudir? Mira, el esquema que se plantea en la reforma constitucional efectivamente desaparece en las juntas de constitución y arbitraje, pero traslada su competencia al Poder Judicial, al Poder Judicial Federal y a los poderes judiciales de los estados, en el caso de las materias locales. ¿Esto qué quiere decir para que la gente lo entienda muy bien? Que a partir de la reforma van a tener primero la oportunidad de conciliar, de conciliar en el término preciso de la palabra, es decir, de llegar a un acuerdo con su empleador, con el empresario, con el oferente del trabajo. En esta etapa de conciliación que se da ante un instituto, que es un organismo descentralizado que se va a crear y que tendrá, entre otras funciones, si quieres de esas hablamos después, entre otras funciones, la de llevar a cabo los procesos de conciliación. Este proceso de conciliación, si no concluye satisfactoriamente para alguna de las partes, ya sea para el trabajador o para el empresario o el empleador, entonces se va directamente a los tribunales laborales, que ahora en vez de ser juntas de conciliación van a ser verdaderos tribunales laborales que van a depender del Poder Judicial Federal. Entonces, lo que estamos tratando de hacer para tratar de resumirlo es profesionalizar la justicia laboral. No que hoy en día la justicia laboral no tuviera en ninguna medida esta profesionalización, pero lo que sí pensamos es que al trasladarla de estas juntas de conciliación y arbitraje, que prácticamente dependen del Ejecutivo, del Poder Ejecutivo Federal, y pasarlas al Poder Judicial, que es quien constitucionalmente tiene la función de impartir justicia, podemos entonces aspirar a que estos tribunales laborales se metan en ese proceso de profesionalización, que es parte del Poder Judicial, y que entonces vas, evidentemente, a crear una carrera judicial, en el justo sentido del término, dentro del Poder Judicial, con gente que esté mejor capacitada y que tenga además, bueno, pues las herramientas de preparación para poder impartir una justicia que sea digna de los trabajadores. Normalmente, en las juntas de conciliación y arbitraje, cuando llegaban las demandas, tardaban años y años y años. ¿Con esta modificación se va a lograr acortar los tiempos y dar justicia pronta y expedita? Es correcto, Eduardo. Efectivamente, lo que se plantea es eso. Mira, en la etapa de conciliación, lo que se quiere es darle la oportunidad a las partes, al trabajador y al empleador, de que lleguen a un acuerdo rápido. Y ese acuerdo, una vez firmado, una vez suscrito, ese acuerdo, la reforma constitucional prevé que la ley, desde luego ya una vez que se desarrolle, le dará fuerza de cosa juzgada. Es decir, ese acuerdo será definitivo, lo cual hará que el trabajador tenga la garantía que lo que el empleador le prometa o se comprometa en el documento, pues deberá ser cumplido porque se tratará de un documento ejecutable. Por otro lado, si no alcanzaran ese acuerdo, que desde luego se plantea que sea rápido, entonces inmediatamente vas a la justicia, me refiero al tribunal laboral, y en el tribunal laboral se tendrán tiempos mucho más rápidos, pero sobre todo será de una sola instancia. Es decir, habrá una resolución y esa resolución será la que deba de acatarse o en su caso se impugna, bueno, siempre, obviamente en el sistema judicial mexicano, cabe la vía del amparo, pero eso no nada más es aquí, sino es en cualquier proceso. De esa manera, lo que se trata de hacer con un proceso uninstancial en los tribunales laborales es garantizar que se pueda administrar una justicia pronta y expedita, como bien lo mencionas. Esto ya fue aprobado en la Cámara de Senadores el día de ayer, ¿qué es lo que sigue? ¿Que la publique señor presidente Enrique Peña Nieto? No, mira, el proceso legislativo ahorita lo que marca es que será esta minuta del Senado enviada a la Cámara de Diputados, que será Cámara Revisor en este caso, por el grado de consenso que obtuvo en el Senado de la República y el trabajo político que se hizo desde el Senado de la República con los representantes del sector empresarial y sobre todo subrayo con los representantes del sector obrero y laboral que verdaderamente mostraron un compromiso muy decidido en esta reforma, creemos, pensamos que el paso por la Cámara de Diputados será un paso positivo, es decir, no habrá en la Cámara de Diputados propiamente una barrera a esta reforma. O que le realicen cambios o le metan mano, ¿no? Que la tijereten. Pues esperemos que no, Eduardo, digo, la realidad es que se ha hecho un trabajo muy serio en esto y confiamos en que nuestros compañeros diputados harán un trabajo igualmente profesional. Entonces, una vez aprobada por ellos, tendrá que pasar a las legislaturas locales, ese es el proceso de la reforma constitucional, a cada una de las treinta y dos legislaturas locales, incluyendo desde luego la de la Ciudad de México y será, deberá ser aprobada por la mayoría. Una vez que se alcanza la mayoría, es decir, diecisiete aprobaciones. De los treinta y dos estados de la República. Diecisiete votos aprobatorios de legislaturas locales, entonces se hace lo que se llama una declaración de mayoría en las legislaturas locales y inmediatamente el Ejecutivo está ya en aptitud de promulgarla y publicarla. Y en ese momento ya se considera vigente la reforma constitucional. Y en este orden de ideas, con esa ruta crítica, ¿para cuándo estiman que sea una ley vigente? Sí, nosotros pensamos que antes de que concluya este periodo de sesiones, es decir, antes del quince de diciembre del año dos mil dieciséis, del presente año, esta reforma ya esté vigente y ya obviamente con la, con la vigencia que marquen sus transitorios, desde luego, pueda comenzarse a operar este proceso, que no va a ser un proceso sencillo, Eduardo, porque obviamente aquí tenemos primero que trabajar en las leyes secundarias, en la modificación de las leyes secundarias que sea pertinente, y también algo que es muy importante y que el auditorio lo tiene que tener en mente, es la adecuación presupuestal de todas estas modificaciones, ¿no? Hablar de órganos que van a administrar justicia en temas tan sensibles para la ciudadanía, pues obviamente significa hablar de la capacitación, del profesionalismo, de la gente que está impartiendo justicia, y esto implica una adecuación presupuestal indudablemente. Bien, senador Héctor David Flores Ábalos, te agradezco infinitamente que nos hayas puesto en contexto en cuanto a lo que sucedió ahí en la Cámara de Senadores, y si nos los permites, vamos a estar al pendiente de este tema, buscándote para ver las reacciones en Cámara de Diputados, y si le meten mano, ¿en qué sentido vas si nos los permites? Siempre estaré a tus órdenes, Eduardo, con mucho gusto. Muchísimas gracias, es el senador Héctor David Flores Ábalos, senador del Partido Acción Nacional por el Estado de Durango. Sin lugar a dudas que esta reforma que se hizo a la ley laboral va a romper con muchos tabús que se tenían con estos estigmas, y sin lugar a dudas un paradigma que cambia en nuestra Constitución. Vámonos a visión de la laboral. Visión laboral con Javier Cerón. Y bueno, una vez que se aprobó ayer la iniciativa de reforma laboral.